Es un demonio de jerarquía muy baja que seduce a la mujer cuando está dormida. La seduce, la lleva a un mundo como sexual y ya cuando toma posesión de ellas las maltrata, las golpea y eso. Al ver que la mujer, ver que esta marca saca ese subnombre, entra un pedo enorme y es retirado ese tenis de la marca. Se han ocupado muchos nombres, entre ellos está relacionado el nombre de los Beatles con un demonio que se llama Beatles. De ahí la gente, muchos tomaron, dijeron que los Beatles tenían un pacto con el demonio y muchas veces los pactos que se hacen con los demonios no eran ni malos. El rey Salomón atrapa 72 demonios para que le hagan un castillo. Es bastante raro, los contextos son muy desiguales a lo que nosotros sabemos de los demonios. Gracias.